Hola amigos, hoy vamos a estar leyendo un poquito sobre el Elche Club de Fútbol Club al que hemos llegado es un club de fútbol español de la ciudad de Elche bueno, fundado en 1922 a partir de la fusión de varios clubes ilicitanos acá está el Elche y el Elche ilicitano ah mira, se le dice ilicitanos, no sabía siempre se aprende algo, el estadio es el Martínez Valero, 33.732 espectadores ahora lo vamos a ver en Google Maps también hago una fotito ahí, a ver, a ver, parece que ya llegamos a un estadio con la gente, ¿no? perdón, a la gente acá sin pasar y el leotar, pero bueno el club actual de segunda división española en cara, bueno, obviamente descendió ha disputado 24 temporadas en primera división, 40 en segunda y ocupa el puesto 25 histórico en el Campeonato Nacional de Liga muy bien, interesante la inauguración del estadio de Martínez Valero tiene 46 años se unieron el Beliazart ah, surge la iniciativa de crear una selección para hacer frente al club atlético Bellas Artes de Alicante con el club natación de Alicante entonces se unieron la esportiva, la gimnástica, ilice y otros clubes locales en una de las cuevas que hay junto al río Vinalo, Vinalopó que es el que habíamos visto antes, me imagino va, el capítulo pasado la que guardaba material pirotécnico mira, mira vos, que bien nació en un lugar donde escondían pirotécnico me gusta el primer partido de la historia se disputó en Monobar con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Remedio ganando por 4 goles a 0 ante el conjunto local bien, fue escrito en la Federación Valenciana el 10 de enero de 1923 con su primer nombre Elche Fútbol Club interesante, muy interesante bueno, el primer ascenso es en la temporada 59-60 no voy a leer todo al menos, o sea, sí lo voy a leer pero no todo acá en el video porque bueno, se complica el uniforme titular siempre ha sido el mismo el suplente ha ido variando pero en general suele ser azul muy bien, el escudo Toma Pagó está basado en el escudo municipal muy bien, tiene un himno bien, el estadio ahora lo vamos a revisar quiero ver el plantel tiene un par ahí de argentinos lamentablemente ha descendido en la vida real recuerden, se que el Ponce Lucas oye ahí en el plantel con PKHC como DT así que bueno, interesante interesante, un subcampeonato de Copa del Rey dos subsegundas divisiones varias terceras divisiones y la Copa de la Real Federación Española de Fútbol ha llegado a la final en el año 2000 así que bueno, ha estado arrancado de abajo ha estado en primero unos cuantos años ha descendido y luego no ha podido ha subido, se mantuvo dos, tres añitos bajó ahora se mantuvo cuatro, cinco y volvió a descender el estadio Martínez Valero está a las afueras de Elche acá está Elche y el estadio lo han construido a las afueras se ve que en muchos lugares no quedaba pero aquí está el acá hay otro estadio pero bueno la verdad, interesante estar a las afueras así que bastante lugar para estacionar y demás se ve que justo lo estaban arreglando pero es un estadio 33 mil personas señores, llegamos a un estadio en serio la verdad que nada que ver a lo que era lo que pasa es que claro viven 200 mil personas en Elche y tiene un estadio para 30 mil igual es bastante te diría lindo estadio lindo estadio verde y blanco ustedes saben que acá yo soy el alumno nuestro clásico rival es Banfield y suele utilizar el verde y blanco pero bueno no pasa nada no pasa nada trabajo es trabajo señores acá el Athletic Club llegando al estadio acá con un show la gente de Sevilla bueno un variedito ahí a las afueras hay una feria muy bien así que interesante lindo llegamos a un hermoso estadio un estadio bastante más grande de lo que veníamos acostumbrado habrá que ponerse grandes y hacer lo que hay que hacer que es ganar hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy vamos a jugar dos partidos pero además abrió el periodo de fichaje señores ya estuvimos ahí mirando ahí un poquito que podemos hacer vamos a tener un partido con Deportivo La Coluña y luego con el Albacete si dos partidos el partido de Copa no lo vamos a hacer desde la última vez que nos vimos no se jugó mucho la verdad habíamos debutado ahí nos había ido bien luego jugamos con el Cádiz fue 2 a 2 Javi Peto y Andoni Arzac que está marcando goles con los goles justamente y luego visitamos perdón recibimos al Girona dos de Arzac uno de Llabrés y dos de Manu Vallejo así que muy pero que muy bien fue victoria 5 a 2 y luego contra el A de San Juan con por ejemplo Iván como lateral derecho que es un juvenil que subimos al primer equipo por lesiones bueno en realidad es porque no tenemos otro lateral derecho también más que por lesiones fue 4 a 1 así que bueno bastante bastante tranquilo luego tuvimos un amistoso también ahí ganamos empatamos 1 a 1 con gol de Luka Jovic y ahora tenemos dos partidos señores visitamos al partido de la Colonia y vamos a recibir al Albacete en el medio nos tocó el Cáceres saluda a la gente de Cáceres me imagino que es de Cáceres la primera federación grupo 1 así que bueno en principio no deberíamos tener mayores inconvenientes se supone lo dijo un K 19 años señores lo vamos a ojear ¿por qué no? y Fidel Farreras cubano 19 me vuelve loco lindas nacionalidades bueno muchos jóvenes por lo que veo bueno si tenemos un buen noche salió de acá del Cía bueno de la Cía cuidado Club Internacional de la Amistad toma para vos hermoso bueno a ver qué hay acá y por qué no por qué no y por qué no tener un una un ojea al Club Internacional de la Amistad bueno la cuestión no venía el caso de eso que hubo ahí algunos movimientos en cuanto a salidas vamos a mirar primero el historial sí porque se han ido un par de jugadores se fue Aitor Paredes Raúl Belvis Alberto López Javier Durán muchos del equipo la verdad que no estaban jugando así que los hemos limpiado bellamente y firmó Damian Damian Kribech que jugó un partido de Copa bueno ahora recién lo pudimos inscribir como refuerzo en la mitad de la cancha él llegó libre del aroma así que bueno buen fichaje creo es el loveno veremos si lo podemos llevar a la selección ojalá podamos conseguir que llegue a la selección en cuanto a lo que está sucediendo bueno tenemos una oferta por Guacarí Traoré bueno la idea ya está cerrada luego tuvimos una oferta por Javi Pietro bastante bastante baja y estamos tratando de hacer dos cuestiones en este momento una de ellas es fichar a Stephen Jones permanentemente si está seguido el Real Madrid no va a renovar así que estamos viendo si podemos a fin del contrato traerlo y la otra es que hicimos una oferta por Pablo Soto señores que es un mediocampista de 21 años del Sevilla que tiene ofertas de 10.5 millones seguido también por el Zaragoza y el Eibar pero en este caso para sesión mejor que no ha jugado bien en Sevilla en los partidos pero tiene partidos en la liga así que bueno bastante profesional derecho quizás flaquee un poco en entrada pero bueno joven creo que podría llegar a ser una buena empuesta veremos qué pasa con Kribech y con él porque estamos bastante bien Ale Benítez está lesionado así que va a jugar Iván así que bueno juvenil tiene la posibilidad de demostrar para qué está vamos a poner a Aido en el banco de suplentes Gonzalo se está recuperando de una lesión así que va a entrar acá por el amigo Calzado así que bueno Ale Benítez ahí anda lesionado ahora el amigo lo he dicho Calzado de baja Rubén Reyes también y después lo he dicho Arzak rindiendo muy bien va a jugar con Perry arriba la dupla va a ser hoy va a descansar el amigo ¿dónde estás? me he perdido ¿dónde estás? Manu Vallejo acá va a descansar o va a ir al banco al menos quizás seguramente entre estamos viendo si podemos vender a Abraham los Asuna lo está siguiendo todavía no han llegado de ofertas y el titular va a ser Kribech el día que abrió el periodo de fichaje por lo que pudimos inscribir jugadores así que va a jugar como titular también Kribech vamos a ver qué pasa por un lado va a jugar Diabres por el otro Javi Prieto ahí no va a haber novedades Hugo Miguez va a ser el titular la verdad es que Mario Segura ha ido decayendo en su nivel vamos a ver qué pasa Mutilo y Jones la dupla central va a jugar Iván titular por la lesión lindos números motivado maneja las dos piernas además puede jugar por el otro lado si hace falta determinación 20 bueno jugador juvenil del club interesante para darle esa posibilidad tenemos la regla de hacer jugar juveniles con la cantidad de juveniles que tenemos ni lo estoy mirando pero la realidad es que lo vamos a hacer y Yannick Pandor estamos viendo si lo podemos vender y que sea jugárnosla por alguien más joven en esa en esa posición de arquero suplente hasta ahí estamos con las novedades la tabla ha quedado así con esos resultados estamos en el puesto número 13 mitad de tabla justo me sonó el teléfono bueno así estamos entonces puesto número 13 26 puntos estamos a 7 puntos del Real Zaragoza ojo eh porque estamos 13 pero está bastante apretado 27, 28, 29 varios equipos ahí con 33 estamos a mitad de temporada ni siquiera con estos dos partidos que vamos a jugar ahora vamos a quedar a mitad de temporada y el equipo está relleno Javier Buerte evidentemente le está yendo muy bien con el Málaga le vamos a pegar un ojo no creo que quiera venir pero bueno lo vamos a ojear el Huesca lidera Málaga y luego Las Palmas en cuanto a la Liga Santander que no se nos mostró el Valencia lidera si vamos a los últimos ganadores ha sido el Real Madrid Valencia ha sido subcampeón está peleando ahí la Real Sociedad Atlético Club Villarreal luego el Betis el Atlético Madrid noveno en este en este momento así que en principio nada nada raro sinceramente vamos a vamos a preguntar si nos quiere dar un curso por qué no y después vamos a revisar el Kassim Pasa está doceado no le ha ido bien bueno ha ganado ha perdido la verdad no sé bueno ha perdido con el Galatasaray y Fenerbahce no hay que ser justos en eso con el Galatasaray también pero acá sí nada pero siempre muchachos van a terminar en mitad de tabla ahí zafando del descenso pero no no arranca el equipo no arranca nunca sinceramente no arranca nunca había dicho de Alberto Quintana que podía llegar a ser una posibilidad para la mitad de la cancha hay muchos que no lo quieren dice que no ha rendido para mí si miras los números no está mal pero bueno podría ser que no es tan viejo no bueno 17 millones otro loco como me voy a pedir 17 millones tienen vergüenza no lo dejó bueno señores vamos a visitar al deportivo La Coluña llegamos a salir con Corby en el arco Iván Jones Mutilva y Míguez Cháveres Kribech Raúl Guti Prieto Arzak y el señor Perry en el banco de suplentes Aido Latier Segura Rubén Rasic Valcarcel Gonzalo Manu Vallejo Abraham y Luka Jovic señores y señores Luka Jovic que nunca termina de jugar bien así que bueno para el 37 frena que en su puta vida le han arreglado los frenos esperen porque tengo la cosa de Twitch ahí está ahora sí perdón es que es prácticamente igual nada más que agregan un par de boludeces ahora sí vamos a bueno hacer que me siento orgulloso hacer que me siento orgulloso hacer que me sienta orgulloso señores mirá lo que es esa cancha es cinco partidos perdidos cerro mamá 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 bueno sonidos activados jugadas clave está bien director vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a poner la tabla señores dejame poner la tabla por favor el SAC que además usa la 37 justamente ya veréis que tira el centro Prieto que está por ahí no el rechazo que viene llega Curras no primero llega Kribech la tiene el ex noveno debutando hoy bueno ya en realidad debutó en Copa de Red debutando en Liga debutando en Cámara vamos a ver cómo lo hace esperemos que no tenga vértigo de Cámara Corby va con Mutilva que va a ser el 12 Mutilva que se viene toca con Miguez Miguez que abre la cancha y tira a largo lindo para Prieto al centro para Arsá que vadiola que saca la torre que la tiene la primera fue para el Eibar mamá era el Elche no saben ni en qué equipo estaba el DT así no le va a ir bien Soriano con vadiola con Yayo buenos chistes los de Yayo los amigos españoles si no conocen a Yayo pongan Yayo chistes y no lo vean con gente mayor que pueda ser impresionable pero son divertidos no aptos para estas épocas quizás vaya a Nivear vaya a Nivear Salazar que tira al centro a mi me hace reír uuuh Mutilva que saca 22 minutos bueno Yayo no me quedé con Yayo bueno mamá de la muerte ay Dios mío curras curras que curra la pelota Salazar la tiene Yayo toca con Benítez va para la torre estamos distraídos hoy errando pases que no deberíamos cerrar Benítez uy que hermosa pelota le puso Soriano y Mario Segriano el hermano de Abel el tercer Soriano que marca gol número 50 bueno por lo menos no fue el primero en la temporada pero gana el Depor que viene de perder 5 partidos y por supuesto nos está ganando a nosotros y por supuesto aún ganando a nosotros no sale del fondo así estamos país estos son los partidos que pierde el carry siempre toda la vida es increíble vamos a animar al equipo Le Debenco que se viene Le Debenco perdón viene Le Debenco el centro para Soriano que la baja para Salazar que abre para curras no marcamos a nadie hermano es terrible el partido que estamos haciendo es malísimo otro tiro en el travesaño bueno estamos vivos gracias a los postes y ya veréis que la tira afuera no pasa nada con el equipo vamos a venir va a venir una cagada P2 bastante importante en el entretiempo porque no agarramos la pelota señores y seguimos sin agarrar la pelota revolvamos y regalamos Le Debenco toca con la torre la torre que se viene la torre toca con Benítez Benítez para Narro Narro abre con Le Debenco lo peor es que tenemos ellos tienen uno solo por afuera ¿no? porque juegan con línea de 3 y carrileros nosotros tenemos 2 por afuera y aún así el tipo siempre está solo y Corri acaba de sacar un pelotón porque si no era el 2 a 0 es insólito realmente es insólito realmente es insólito Salazar que va a tirar el centro el rechazo que viene Yayo que la tiene que va a hacer Yayo toca con Salazar Salazar que se bien engancha Kribech que corta el final de primer tiempo un desastre realmente malo realmente malo vamos a presionar dentro aunque no es ideal con esta función pero evidentemente no marcamos a nadie así que Hugo Miguez no está jugando bien Raúl Guti tampoco cuenta Frasich eso es lo bueno que ahora tenemos algo más de recambio acá pero está el equipo no sé a ver si podemos tirar a Perry un poco más atrás a ver si empezamos a generar algo ¿no? entra Frasich entonces por Raúl Guti 50 minutos de partido vamos a poner ofensivo señores vamos a ver si podemos agarrar la pelota ellos distribuyeron la pelota en el primer tiempo ¿no? pero a ver a mí no me preocupa tener la pelota no el tema es que no estamos generando nada ¿no? linda bola larga para Prieto que llega al fondo del centro para Perry 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 golazo Perry Perry hay gol de Perry hay gol de Perry diseñores de perretivo uno elche uno todo el DT bueno ya se quiere mandar la parte la parte de qué ¿no? si no hizo nada el DT lo único que hizo fue meter a Frasich le dije a Perry que se tire más atrás y acaba de hacer un gol empujándole abajo de la línea así que es como bueno cambié algo no sé si fue por eso ok Krietch no da más bien Perry con un golpe bueno va a salir Perry hermano Vallejo vamos a invertir esto eh no está bien vamos a dejarlo a Arzac más adelante Krietch cansado mmm otro al cárcel señor contra el juvenil estaría bueno traer otro mediocampista ¿no? para ya tener dos buenos no dos buenos dos centrocapistas porque al cárcel no es centrocapista Rubén es media punta la tiene Soriano mientras tanto le ganan la espalda ahí Salazar que se viene Salazar que va hacia el medio Salazar que le pega desde afuera lo que podemos hacer igual es vamos a tirar a Arzac acá y a Valcarcel lo vamos a poner en apoyo que se quede Arzac un poquito más de hecho ahora que lo pienso bueno no me da bola sigue apareciendo como centrocapista en defensa muy bien alguien que se tire ahí entre líneas bien Miguel es bastante cansado también va a salir vamos a meter a segura y el último cambio va a ser Arzac que no tuvo un buen partido va a entrar en Luka Jovic último cambio le vamos a dar ahí unos minutitos termina contrato oh mirá lo que hace Jones oh menos mal que Peke se le fue larga vamos a darle algunos minutitos a Jovic que no le vamos a renovar contrato casi con seguridad no le vamos a renovar porque la verdad que no ha aportado nada y la verdad cobra mucho para lo que es para lo que ha aportado sobre todo Valcarcel con la vincha que se viene el juvenil que la pierde bueno queda de nuevo toca atrás ahora con Jones que va a ser Jones abre con Iván el otro juvenil se viene Valcarcel va hacia el medio el 39 toca con Iván el 33 el centro para Jovic casi me calla la boca Jovic pero no casi me calla la boca pero no lo que vamos a hacer es decirle a Iván que se quede un poco y dar asegura al ataque como asegura va al ataque allá veréis vamos a poner el triunverso en apoyo señores final del partido quedaban dos minutos nomás pero bueno final empate a ver es un empate de visita si es un empate de visita en estadio difícil si el rival no es el mejor el rival venía de perder cinco partidos el rival iba último esos son los puntos que pierdo el cardio ustedes ya me conocen veintisiete estamos a seis da igual del ascenso tengo que modificar acá el entrenamiento vamos a jugar en casereño fuera de cámara de todas maneras si hay noticias con los temas fichajes y demás los voy a ir trayendo obviamente bueno señores hubo una oferta por Pandor del Villarreal para llevar los cedidos pagando su sueldo y una pequeña cantidad de dinero mensual y así que bueno nuestro nuevo arquero suplente acaba de subir al primer equipo es un rumano de dieciséis años porque puedo porque está ahí y porque prefiero tener un rumano de dieciséis años al cual le puedo llegar a dar minutos antes que un como eres que es una linda nacionalidad pero tiene mucho sentido estar pagándole el sueldo o sea no está mal yo creo que el rumano no es malo no sé si en algún momento va a llegar a ser un gran arquero sinceramente pero bueno porque no la quedó bueno señores fue victoria contra el casereño 3 a 0 la verdad bien tranquilo apenas terminan el partido boludo por cierto debutó Zafir gran partido de Rasic ahora voy a darle a continuar si se lo puedo mostrar por el primer ser mismo apenas terminan el partido como que no puedo entrar ahí está bueno dominamos jugó Zafir en el arco Iván como lateral hecho entró a la tierra a sumar minutos mutilva y segura Rubén, Balcarce, Rasic y Gonzalo Jovic y Vallejo se fueron dos suplentes el primero fue de Vallejo a los 36 luego Perry y Rasic a los 88 Rasic además había asistido pero bueno ellos no patearon al arco básicamente Jones entró en el segundo tiempo bueno la verdad hemos recuperado ahí algunos jugadores que no habían tenido tantos minutos el Castellón elimina a Leibar bueno vamos a ver qué pasa el viernes es el sorteo también y luego tenemos partido con el Albacete un Albacete que viene séptimo vamos a ver los titulares Iván vale Benítez no está para volver todavía Calzado sí así que va a ir ahí Jukajovic por Abraham que tiene esa oferta de sesión de la Almería pero bueno todavía nada a Pandor lo vamos a mandar bueno vamos a hacer entonces es fuera del club que sí algún centralito más estaría mal hay dos bueno veremos si se va la verdad bastante bastante bien el único tema bueno a ver Iván me gusta Benítez es la segunda vez que se lesiona si lo piensas Javier Petro mientras tanto renueva porque lo estaban siguiendo varios equipos así que dije bueno vamos a renovarle al señor que tiene 24 años además así que bueno por qué no por qué no Javier Valencia 10 millones este muchacho no marca nadie está bien que me gustan los laterales ofensivos pero busco la boludez ¿no? vamos a esperar que llegue primero el mediocampista y después vamos a encargarnos del lateral derecho me parece que traer a alguien en el mediocampo es bastante más importante mientras tanto nos acaba de tocar en tercera ronda de Villarreal insólito bueno no insólito no hay varios duelos entre equipos de primera Villarreal partido chivo ya lo enfrentamos por la liga no, no lo enfrentamos por la liga miento como lo vamos a enfrentar por la liga ¿sabes por qué? porque se confunde con la partida con el Betis viene quinto en la liga o sea saluden saluden al Elche que se va a seguir diciendo me sale Eibar ¿por qué Andrés? bueno la cuestión es que vamos a estar un poco obligados igual lo vamos a hacer a ver si podemos dar la sorpresa ahí saca igual no, no ¿sabes qué? ni lo voy a hacer porque está el pedo está el pedo vamos a hacer el partido con Albacete que me parece un partido bastante más interesante perdón si quieren ver el partido con Villarreal pero de hecho creo que hasta suplente vamos a poner dependiendo si le damos al Albacete hoy y nos empezamos a acercar a la zona de playoff no lo vamos a hacer bueno señores se va Abraham poco dinero prima futura opcional pero bueno no le van a pagar el sueldo nos van a pagar una prima mensual no es no es mucho pero es honesto señores así que se va total acá no le va a jugar sinceramente y prefiero que ingrese algo de dinero antes que nada no después lo Romar y Pierre 22 años me suena porque me suena estuvo salido en el letar y no juego mucho por eso por algo me sonaba señores bueno vamos a recibir al Albacete y vamos a salir a la cancha con Corby en el arco Iván Jones Mutilo y Miguez y Abrez Kribech Guti y Prieto Arzac y Perry señoras y señores es el once inicial para recibir a un equipo que viene séptimo es decir está ahí está peleando por el playoff y nosotros que nos pidieron mitad de tabla pero la verdad venimos en buena forma si ganamos ahí por la copa lamentablemente nos tuvimos un poco de mala suerte con el sorteo sinceramente pero bueno ahí está el Albacete que viene de ganar 3 de los últimos 5 2 de los últimos 3 3 partidos invictos así que bueno partido complicado 33 puntos está con los mismos puntos que los que van al playoff nosotros tenemos 27 no estamos lejos no estamos lejos yo creo que no es un sueño imposible pero estos partidos hay que ganarlos obviamente también hay que ganarlos los últimos pero bueno ya saben cómo es el carril vamos a poner ofensivo vamos a buscar este partido hay que ir a ganarlo el empate no nos sirve yo creo que ya irnos al descenso difícil difícil la verdad que para hacer agua en la mitad de la tabla prefiero ir a buscar los partidos no Guti abre linda para Prieto se viene Prieto hay gente por el medio el centro para Arzak ay no el gol que roba Arzak por favor el gol que roba Arzak por favor 23 minutos volvemos a animar al equipo la primera clara fue para el Elchi Takahashi mirá Takahashi toca con un sobro viene Takahashi que va a hacer Takahashi toca para Manzana la tiene Manzana que va a hacer marchante la tiene Marchante abre con va mirá hay varios ex ex del canal Dani G toca con canales cuidado con esta viene para Willy la van a revisar pero no sé si estaba fuera de juego no sé sinceramente si estaba fuera de juego señores si estaba voy a gol de Willy pero estaba adelantado vamos a ver la repe de hecho estaba bastante adelantado el ojo del con del carry falló el día de hoy Corby que saca largo viene para Raul Guti que no pudo de Willy que gana no gana Kribech segundo partido en cámara para Kribech vamos a ver cómo lo hace no jugó tan bien igual la tiene Arzak que sale a jugar linda bola para Perry no la tiene Zoro con Willy viene para canales canales para Dani G Dani G para Ricky la tiene Ricky toca con Willy viene para canales cuidado porque se viene por afuera tenemos problemas para defender por afuera va que llega al fondo tira al centro para la segura Kribech que la tiene y la revienta y no sostenemos la pelota otra vez Kribech Arzak linda bola para Prieto se viene Prieto para la izquierda para esto estamos se para la contra se viene Prieto Prieto la tiene Prieto que va a hacer Prieto tira al centro para el rebote para Arzak si señor Andoni Arzak que no jugaba cuando llegamos señores le estamos dando la posibilidad y Arzak con la confianza responde cierto que acá falló la defensa no Perry la fue a buscar Arzak que le pegó en la cabeza en realidad y terminó porque literal le pegó vamos a dejar positivo vamos a logiar al equipo que está ganando y con esto nos ponemos con 30 puntos a 3 del Albacete a 4 del Alavés y este Elche parece que arranca parece que tiene bujías Ketcher bueno descanso entonces la prensa nos está dando crédito vamos a ver vamos a cumplir con ellos vamos a decirle a Iván que se quede un poco que va a ir un poco más es Miguez la tiene Prieto la pierde Prieto la recupera Prieto con un nuevo contrato feliz el amigo toca con Kribech la tiene el es noveno linda pelota para Chabres que la baja de pecho va a enganchar no toca si tira lindo centro para Perry que toca con Prieto era un golazo era un golazo que bien que lo habíamos hecho que linda que lo habíamos hecho señores y no pudo ser 52 minutos flojo partido de Chabres que va a salir en el tras Rubén flojo partido de Perry también ahí si bien la recién asistió bien no terminó en gol y le hubiese subido a la nota pero va a salir Iván que la pierde Willy que le pega Arzac en la por favor Miguez que la revienta la va a buscar Arzac no llega la tiene Ricky toca con Dani G Dani G que ustedes seguro que saben quién es yo no me voy a fijar porque ustedes me van a comentar en los comentarios justamente y Marchante la tiene Frehli viene con Marchante lo dejan jugar a Marchante va con Canales Marchante Marchante con Ricky toca con Willy voy en el corte de Raúl Guti la tiene Arzac que toca con Prieto todavía no entran los cambios así que la tiene Prieto va con Raúl Guti Raúl Guti que firga para Perry 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 que fue la última va a salir después de errar ese gol va a entrar Rubén por derecha va a entrar Manu Vallejo adelante pero vamos a elogiar porque el equipo está ganando señores hay una mosca que está cruzando frente de la pantalla me está poniendo mal la tiene Takahashi uy el argentino español japonés solo que lleva cuidado con esto bien y Rubén que la saca para Manu Vallejo no sirve un pelotazo a Manu Vallejo no es la mejor manera de sacar una contra debo decirles se viene va bien Miguez viene para Arzac ahora sí se viene la contra señores esta puede ser linda Arzac tiráselo a la larga tiráselo a la larga Arzac toca con Miguez linda bola para Miguez Miguez que se viene toca con Raúl Guti viene para Kribech la tiene el esloveno hermosa pelota de Kribech es un golazo es un golazo es un golazo pero que me va pum gole el che que pelota que puso Kribech que pelota que puso Kribech Raúl Guti para Kribech mira pero hermoso y el centro de Rubén fue divino también 2 al 0 entonces para el elche que va a pasar a jugar en equilibrado 62 minutos vamos a hacer 2 en cambio 1 al menos Guti por Rassic y el gano está jugando bien pero no tengo cambio así que así que va a seguir jugando Stephen Jones no está teniendo un partido pasa que la tier no nada vamos a hacer un super cambio vamos a hacer el mismo cambio que venimos haciendo ahí contra Rassic Miguez está cansado igual así que quizás salga y lo que podemos hacer es sacar un 9 y quedar con un solo 9 ¿no? y meter un media punta eso es un cambio que ya hemos hecho un par de veces y puede quizás ser una buena opción cuidado porque se viene Dani se viene el 9 el arquero que sale a cualquier lado Corby sale flojo vamos a volver a poner positivo que se ponen un gol y quedan 23 minutos señores hay gol del Albacete durmiendo Miguez durmiendo Miguez así que si va nada más pero bueno tengo más cambios Steven Jones igual puede jugar de lateral no es ideal obviamente pero puede bueno ahí está vamos a elogiar igual al equipo presento que salga el de Manu Mallejo utilba que cabecea para arriba va a Steven Jones de lateral bueno es bastante veloz no sé cuánto nos vaya a aportar en ataque pero bueno por lo menos tenemos ahí un poco de pierna fresca en el costado la Tier entra en la dupla central 85 minutos vamos a empezar a perder un poco de tiempo 28 89 90 victoria importante si la podemos mantener quedan 2 minutos para el final no me muestres nada señores se va a ir el partido va a ser final victoria de Leche en casa contra el Albacete buen partido Arzac con un doblete señores Rubén y Prieto con las asistencias la defensa no tuvo un gran partido excepto Miguez quizás pero en general no fue un más buen partido la defensa victoria entonces 30 puntos llegamos a mitad de temporada a 4 del playoff y a 9 del puntero bueno ya es un poco me parece muy 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 optimista pensar en el puntero pero ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? bien lo que vamos a hacer es chicos voy a jugar fuera de cámara en el partido con Villarreal después tenemos Alcolcón Lugo Las Palmas y Mirandés lo que vamos a hacer es volver para Las Palmas no vamos a avanzar muchos partidos que sobre todo ahora en el comienzo vamos a hacer Las Palmas Las Palmas y Mirandés seguramente pero Las Palmas viene quinto obviamente primero que ganan Alcolcón y Alugo vamos a poner todos suplentes con Villarreal porque tampoco me quiero comer 8 y que la moral se vaya al carajo pero no vamos a jugar con titulares con Villarreal hay que apuntarlo a la Liga me parece la Copa del Rey habrá posibilidades en un futuro ser competitivos yo creo que ya lo fuimos le ganamos a los que tenemos que ganar si perdemos con Villarreal nadie se va a rasgar las vestiduras si un equipo de segunda en mitad de tabla pierde con Villarreal que viene quinto en la Liga ¿no? o sea que yo sé que no es muy hay que pensar en grandes yo quiero pelear creo que pelear el ascenso vale mucho más que quizás no mucho más bueno esto estaba esperando por eso le estaba dando a continuar llega Pablo Soto señores ahora sí nueva dupla central en el mediocampo llega Pablito Soto que va a ir a entrenar acá como yo lo voy a entrenar como todoterreno para entrenar un poquito de todo quiero que un board bastante bastante redondo señores Pablo Soto firma el que va a salir de hecho es Valcarcel lamentablemente para él aunque puede ir al banco como central porque no es central Valcarcel lo que vamos a hacer es señores Valverstudio 19 Valcarcel no hagamos cosas raras va a cosas raras no tiene sentido la verdad tenerlo acá porque no va a jugar así que Pablo Benítez para cuánto tiene cuatro días bueno quizás quizás pichemos un lateral derecho y veremos si es cuatro días Pablo Benítez puede ir al banco de suplentes lo que sí también me sobra un central campista por afuera porque está Rubén está Gonzalo y está calzado uno de los tres tendría que salir cedido pero ninguno está seguido así que bueno el medio campo va a quedar así seguramente con Pablo Soto como titular Kribech con Pablo Soto y básicamente cambiamos a los dos centrocampistas Iván vamos a ver seguramente si se recupera contra el Villarreal juega Leo Benítez ya que estamos metemos ahí un poco de experiencia no creo que fue Sanfils seguramente juegue Corby pero bueno con ese dupla de medio campo la verdad bien el hecho queda ahí sexo en las predicciones Corby es el mejor jugador el segundo mejor jugador es Javi Prieto señores la verdad Corby de hecho está como el mejor arquero de la divisional así que bueno bastante bien Jones estaría firmando Mutilva bien está el derecho como ya hablamos ahí ya lo dije muchas veces pero me preocupa un poco creo que en la mitad de la gancha la armamos muy bien ahora porque si no se va ninguno con Javrez por un lado Javi Prieto con el otro estamos más que bien Perry Arzak están rindiendo con Manu Vallejo y Lukasjovic dos jugadores que te van a estar retirando a fin de temporada lo cual nos va a abrir posibilidades para fichar delanteros para la temporada que viene eso es interesante también ahora que lo pienso en realidad Gonzalo puede quedar como delantero suplente y el que sale ahí del podría ser está Rubén Reyes Rubén Reyes termina contrato y seguramente de hecho ya le dije que iba a quedar libre así que bueno ¿qué pasa Raúl? si te va a sacar el puesto de hecho así que bueno gente 32 minutos de video no se pueden quejar porque a veces hay grado corto de cómo vas a hacer eso bueno señores nos veremos para el final de enero seguramente para enfrentar a las palmas y ver dónde estamos pagados quizás puede ser una buena opción para empezar a acercarnos un poco más sorprendidos gracias por estar otra vez y un buen like suscríbanse al canal para ver más les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau chau chau